Algunas de las vacunas existentes para inmunizar a la población son de Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac. Pero, ¿en qué se diferencian? Aquí las respuestas. Dosis, temperaturas y efectividad de las vacunas. Pfizer, dos dosis con intervalo de 21 días. AstraZeneca, dos dosis con intervalo de 28 días. Janssen consta de una sola dosis. Moderna, dos dosis con intervalo de 28 días. Y Sinovac, dos dosis con intervalo de 14 días. Un portafolio diversificado como el que tiene el Plan Nacional de Vacunación permite poder adecuar cada vacuna, cada necesidad regional de la mejor forma para poder tener un mayor impacto en la vacunación. Según los expertos en salud, son tres vacunas que ya pasaron por tres etapas para validar su efectividad y el hecho de que la ciudadanía las utilice puede lograr en la población la denominada inmunidad de rebaño. Unas vacunas genéticas, unas vacunas vectoriales, otras que son de virus inactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay muchas personas inmunes, eso genera una barrera contra el virus. Evita que circule y que siga infectando personas, que siga mutando y cambiando. Un proceso que se ubica en la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación, pues el primer paso consiste en reducir la mortalidad y los casos de gravedad.